Hoy es jueves de TBT y no lo dejaremos ir ileso. Así que ¿quieren un TBT? Quiero TBT, ¿vienes TBT? Es uno de mis TBT favoritos. ¿En serio? De verdad que sí. Me gustó porque me gustó mucho. Lo viste y te gustó. ¿Cómo se desenilla, mi amor? Desde desenilla. Tú eres tan linda, Nancy. Desde pequeña, desde pequeñita. Y tiene un lenguaje tan bonito. En las tardes se oye bonita esa palabra desenilla. Mi amor, míralo. Vamos a ver este TBT de Amara la Negra, por favor, acá. ¿Qué heridas, Diana? Yo diría que para ayudar a mi mamá y le pagar a su casa y eso, y la ayudaría. Así es. Lleguenme, le tengan la pregunta. Ese es el TBT de La Negra Corazón de Marimar. Yo quiero el TBT, por favor, de Amara la Negra. No, no. Amara trabajaba en ese programa con don Francisco. Amara la Negra. ¿Verdad? Amara la Negra, exacto. Quítenme el TBT de Cirilo de Carrusel. Pónganme el TBT de Amara la Negra. Ese es Amara de Chiquitica. Están dos pelos y con los niños. Ay, pero era linda. Era uno de los elementos más esperados. Es una belleza. Sí. Que don Francisco hablaba con los niños. Que de hecho, hoy día hace eso mismo en Telemundo. Exacto. Pero de verdad. No ha avanzado mucho. Amaya había conexiones, ¿verdad? Los niños. Ella era muy amada y que en los camerinos. Amara creció, Amara y me estaba a... Tómelo otra vez, por favor. Veinte veces, si quieres. Que tú quieras. Es chulita, mamá. Sí, bonita. Todavía no creo que sea ella, pero bueno. Es Amara. Es Amara, la y la vi. Mira la Negra. Pero ahí está más ne... No más como más... Ah, no, lo que pasa es que es una imagen vieja. Es una imagen vieja. Es Amara, seguro grabado en VHS. Sí, sí, sí. Se ve como vejo con... Sí. Quiero... Pero bonitita. Antes de irnos a la pausa, colocar, perdón, estas imágenes de Memiga Nash Rabogar. Y que hagan silencio aquí atrás porque me están distrayendo. Memiga Nash Rabogar se está haciendo una campaña donde está recogiendo y limpiando, saneando las playas del país. Quiero mostrarlo. Me gusta. Apoyo estas cosas productivas, estas cosas buenas. Así como apoyé ayer el video de Cavada con la no violencia y todo lo demás. Mira, estas iniciativas me parecen bonitas también. ¿Sabes qué? Pero que empiece por Boca Chica, que ese tipo de basura no va a recoger. Que empiece por Guivia. No, son varias, mira. Que empiece por Guivia. Lo que pasa es que no va a sacrificar tampoco la estética de la foto, creo yo. Ahora, la foto está bien trabajada, muy. Yo sé de otras personas que tienen años haciendo campaña de limpieza de costas donde se van a las diferentes playas de la República Dominicana y un grupete. ¿Famosos también? Famosos y no famosos. Gente que no tiene que ver quizás con la televisión. Y van a limpiar, le preocupa, y van a limpiar las costas del país. Ahora, estoy pensando algo. Estas fotos de Nasdaq son el mismo estilismo que utilizan los soberanos. Con el pelo para atrás. Sí, me voy a poner otro cutico. El mismo peinado de los soberanos. La colita chiquita. Es más, ella venía de recoger basura en la playa y se tiró para el Teatro Nacional. Porque míralo ahí. Con la foto, después de no tener tiempo arreglarme ni peinarme. Me voy a poner un poño y listo. Pero qué malo. Qué bueno que Nasdaq siempre hace diferencia de las demás. Sí, está muy linda. Hola, ¿qué tal? Soy Nancy Medrano, la muñeca de los cirqueros. Me puede seguir en Instagram, NancyMedranotv. Y si quieres ver todas las ocurrencias que pasaron aquí en Los Dueños del Circo, todos los chismes y no lo viste en vivo, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Circo TV. ¡Bravo!